Cae la noche y aumenta las ganas, ganas que tenemos de escender esta llama El deseo de tu cuerpo a la cama nos llama, para hacerlo más A fuego lento, matamos el aburrimiento, imagina las ganas que tengo Vamos de verano pero en silencio A fuego lento, excitándonos a cada momento Venga de tuyo tranquilo y sin miedo, déjame tocarte ese burro inmenso Si que afina ella, me motiva a tocarla suavemente y que lo hino me lo pida Que le beso la boca en el palacio y me coloco y se lo hago bien intenso pa' que le suba la nota Con tus resultados, deseos bien elevados y se me pone estilo tú si después de un par de tragos Me confiesa que le canto a la forma en que yo la trato Lo que me pida se lo doy, lo que ella quiera se lo hago Su mirada me dice que ella se quiere enamorar Si la suspiro en la boca se pone mal La mato con detalles de romances sensual Sus labios mojados me hace delirar Es eso es, ven apasionada Se siente completamente realizada Para hacerlo más A fuego lento, matamos el aburrimiento Imagina las ganas que tengo Vamos de verano pero en silencio A fuego lento, excitándonos a cada momento Pega de ti yo tranquilo y sin miedo Déjame tocarte ese burro inmenso Paso un rato seguimos imaginando Pa' de pose buena se me sube arriba sin pensarlo Me comparte sin problema, ella y yo tenemos un trato Cuando me llama le llego, luego yo estamos al mando Todos los esquemas con mi secreta buena De ella no tengo quejas, me deja sin ideas Me embara de Nutella, imagina su lengua A fuego lento en la cama conmigo y ya se quema Su mirada me dice que ella se quiere enamorar Si la suspiro en la boca se pone mal La mato con detalles de romances sensual Sus labios mojados me hace delirar Es eso es, ven apasionada Se siente completamente realizada Cae la noche y aumenta las ganas Las ganas que tenemos de sender esta llama El deseo de tu cuerpo en la cama nos llama Para hacerlo más A fuego lento Matamos el aburrimiento Imagina las ganas que tengo Vamos devorando pero en silencio A fuego lento Visitándonos a cada momento Pega de ti yo tranquilo y sin miedo Déjame tocarte ese burro inmenso Ey, soy lo que hay Who am I? Tengo pensé pa' Leo White The New Brick Super lotado Yo sé que te gustó De lado a lado ¿Qué pasó? Tengo pensé pa' 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 Tengo pensé pa'